El político mexicano Félix Salgado Macedonio del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Movimiento Refinición Nacional celebró el sábado su primer acto de campaña como candidato a la gobernatura del sureño Estado de Guerrero, en medio de una polémica por estar acusado de violación y abuso sexual. A pesar de tener dos denuncias por violación y al menos otras tres acusaciones de abuso y acuso sexual, el senador con licencia inició sus actos electorales luego de haber sido ratificado como candidato por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Hasta el momento Salgado Macedonio no se había pronunciado con respecto a las acusaciones en su contra, por lo que dentro de su mitín decidió hacer una declaración pública donde aseguró que es parte de un linchamiento político y mediático sin precedentes. auspiciado y patrocinado por poderes prácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación. Movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidatura de Salgado Macedonio despierta polémica desde diciembre cuando ganó una primera encuesta porque estaba acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de algunas acusaciones por al menos otras cinco agresiones sexuales. A mediados de febrero, Morena registró ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana Salgado Macedonio como su candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.